Hola, buenos días. Hermanos, Dios nos ha dado un buen día. Espero que hoy sea un día especial para ustedes. Vamos a meditar la palabra hoy, San Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. San Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crean que tú me enviaste. Jesús, antes de ser crucificado, él tenía una preocupación de sus discípulos, porque este mundo está lleno de lobos. Por lo tanto, Jesús oro a Dios de todo corazón por sus discípulos amados y por los cristianos que recibirán la salvación posteriormente. Sobre todo, Jesús oro para que los discípulos fueran uno. Hermanos, ¿saben que el Señor está orando para nosotros y para que seamos uno? Dios espera que seamos uno. Así que nosotros tenemos que esforzarnos de ser uno. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos para ser uno? Por supuesto, todos deben nacer de nuevo, es decir, la misma fe. Y para ser uno, hay que tener un mismo corazón. Hermanos amados, la iglesia primitiva, los hermanos servían y se sacrificaban, teniendo todos un mismo corazón. Entonces, para ser uno, ¿qué corazón debemos tener? ¿Qué corazón debemos tener? Vamos a ver Hechos capítulo 3, versículo 15. Hechos capítulo 3, versículo 15. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resultado, la sucesidad de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué corazón debemos tener? El corazón, el corazón de testificar a Jesús, es decir, el corazón de predicar el Evangelio. Hermanos amados, para que seamos uno, todos nosotros tenemos que un corazón de querer predicar el Evangelio, desde niño hasta abuelos. Cuando tengamos este mismo corazón, Dios nos hace ser uno, y a través de nosotros harán gran trabajo, como los hermanos de la iglesia primitiva, como Pedro, como Pablo, etc. Hermanos, ¿qué es lo que quiere Jesús a nosotros? Nosotros somos testigos de Jesús. Hermanos, el retiro de verano está muy cerca. Espero que todos preparen con el mismo corazón.